La Universidad Nacional de Córdoba 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 Esta es una editora de Córdoba, ¿no? Sí, sí, conocí acá, editado muchos autores también de Buenos Aires y del resto del país y se distribuye, digamos, en algunas librerías selectas en distintas zonas, Tucumán, Córdoba, Rosario, Santa Fe, etc., ¿no? Y Buenos Aires también, acá está en la librería... Ay, no, Norma es una de las librerías y hay otra más nueva que está en la calle Marcelo P. Algar al 1600. Vos sabés, te puedo decir algo, Carlos, vos sabés que cuando escucho Aición Editora, la que te editó vos, la última novela, estamos hablando del horror y la furia, este es el título, Siento una gran alegría interior cuando aparece en todas estas editoriales y los escritores publican allí. Y vos sabés que cuando hablamos de los sellos más tradicionales, a pesar... Esto debe ser un prejuicio que traigo yo, ¿no? A pesar de que ideológicamente yo pueda coincidir con el escritor, el hecho de que haya publicado allí ya me produce un resquemor, debe ser algún prejuicio mío anterior, ¿no? Sí, bueno, hay de todo. Es complejo, digamos. Hay buenos editores, hay buenos autores, lo que pasa es que las grandes editoriales evidentemente no corren riesgo y se juegan más a los libros seguros, trabajan mucho con el mercado, ¿no? Con el gusto del mercado. Incluso yo diría que algunas grandes editoriales han creado un gusto. O se van colando, digamos, a algunas modas incluso también de la parte, digamos, de gusto literario y de temas de la literatura, bueno, hay mucho de eso. Sí, es bastante complejo. Es un tema muy particular, digamos, toda la cuestión de lo que son los libros y las editoras. En estos últimos años, Alción es una editorial antigua, es uno de los primeros pioneros, debe tener más de 30 años, creo ya, editando libros en Córdoba. Yo he editado varios libros con ellos, además en otras editoriales, pero soy amigo del editor, incluso no nos conocíamos, pero habíamos pasado por la misma facultad, él es ese que también estudió letras en Córdoba y es una persona, digamos, como todo editor, un gran lector, ¿no? No todos. Me refiero al clásico editor de una editorial pequeña, una editorial autónoma, que es eso que hace todo lo que puede para poder sobrevivir en tiempos muy duros. Incluso a mí me ha publicado en plena crisis, digamos, de Corralito, un libro de ensayo que era difícil de vender, un libro de cuentos. Y en general, digamos, ha seguido persistiendo. Tiene, digamos, ya varios años como goberás. Pero este modelo se ha repetido mucho en algunas editoriales que hay ya en Buenos Aires, que son bastante empujantes. Y me parece que toda la literatura más nueva, menos conocida, circula por ese circuito, diríamos así, de las editoriales pequeñas y algunas no tan pequeñas ya. En ese circuito, en este cambio, en este cambio de, a ver, de enfoque editorial, donde privilegia, como decías vos, en muchos casos, el mercado. Mejor dicho, a veces cuesta ubicar el deslinde, ¿no? Entre conveniencia de mercado y calidad literaria. Por eso es otro debate. Esto incluye también, me parece a mí, antes de entrar de lleno, que me cuentes acerca de la novela, me parece que va en línea también con la desaparición de un personaje que, yo te diría que hasta, no sé si sería muy tajante, pero casi ontológicamente cambió el librero. Sí, bueno, hay cambios. Los libreros, que eran tipos de grandes lectores, bueno, eso cambió mucho. Se fueron perdiendo también, bueno, todas las cosas. Se han ido multiplicando, digamos, como es común, digamos, en el desarrollo histórico, ¿no es cierto? Pero bueno, no quedan, ya quedan muy pocos esos libreros lectores, ¿no? Es decir, uno iba a la librería como un sitio, como si fuera un centro cultural, casi. Yo me acuerdo de Luis Guzmán, que es un escritor también, y que fue librero de la Martín Fierro de muchos años, y ahora es un escritor reconocido. Bueno, él era un interlocutor varios. Yo cuando llegué a Buenos Aires, pasaba por la librería y, bueno, conversaba con él ahí. A veces podía dejarle, qué sé yo, algunos libros para otra persona, alguna encomienda, alguna, digamos, carta o comunicación. Y después también había otra librería que estaba en la Premier, que estaba al lado de la Paz, que yo era cliente, y fíjate que no había tarjeta en ese principio, estoy hablando de los ochenta, por ahí todavía es temprano, que no todos teníamos tarjeta. Me anotaban el libro como en Córdoba, en una librería que ahora la tiene el sobrino, que era famosa en la época de estudiantes. Bueno, en esa librería te anotaban en un cuaderno los libros que no podías pagar en el momento. Entonces, por lo tanto, vos ibas a comprar otro libro y te decías, bueno, pagá algo y te llevas otro. Y Isidoro Blight, quien tenía su librería en la Galería de Buedo, recuerdo. Exactamente, sí, de Buedo, conocía Isidoro, otro escritorio. Y también quedó un registro, perdóname, de todo esto que estaba hablando, que es el libro de Héctor de Jannover, ¿no? Recuerdo de un librero. Bueno, Jannover también, sí, es el cordobés. Muy amigo del editor mío, el de la librería Norte. Bueno, Juan Carlos Maldorado, que es el responsable de la editorial Alción, que también publicó un libro, hace unos tres años, antes de la pandemia. Y yo se lo presenté acá con otro escritor periodista, que es Demián Paredes, que fue el periodista de Página 12. Lo presentamos acá en Buenos Aires, en una librería con café, y es su primera novela, pero también es una novela de un lector, ¿no?, y de un editor. Es decir, creo que han excursionado también algunos españoles, algunos que han editado libros sobre su experiencia como librero y como editor. Este también empezó como librero y después como editor, y tenía la librería y la editorial de Juan Carlos Maldorado. La tuvo que levantar con la crisis, la tenía en pleno centro de Córdoba, en la galería del Cinerama, y ahora la tienen, es un editor serrano, diríamos así, pues la tiene en Anizacate, en una casa, qué sé yo, que está en medio de la sierra, cerca del río, digamos, Anizacate. Y ahí tienen la editorial, tienen la librería, y también atienden por internet. Y en la época de pandemia han vendido muchos libros por internet, algunos editores que se han salvado y han seguido trabajando, ¿no? Tiene un católogo muy interesante de poesía, sobre todo porque ese editor de poesía tiene pequeños, digamos, números de ejemplares, cuando la poesía se vende menos, se circula y se leen mucho los poetas entre sí. Es así, qué sé yo, en la novela, un poco más amplio de público, pero bueno, se ha ido reduciendo también la cantidad de lectores, ¿no? Es decir, esto es un tema eso. Contame un poquito, ¿de qué trata, del horror y la furia? Estamos hablando, le digo a nuestro oyente, con Carlos Damaso Martínez y el doctor en letra de la Universidad Nacional de Córdoba, novelista, ensayista, escritor en general. ¿De qué trata, del horror y la furia, Carlos? Bueno, eso, en resumir de que trata una novela es un poco oceánico, digamos, ¿no? Sí, 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 sí. Tratar de ser lo más breve posible y ir a lo concreto. Mirá, yo en principio te diría que tengo ahí como tres ideas para charlarlas. Hay una cosa que dice la contratada para el libro, dice la novela, el viaje es trasatlántico, ¿no? Hay todo un tema en esto que ya viene, digamos, como tema de la crítica y también como producto de la literatura, ¿no? Es decir, es casi un género o subgénero, te diría. Y es una novela latinoamericana que tiene relaciones con, en este caso, trasatlánticas, ¿no? Con Europa, sobre todo. Bueno, en el caso de mi novela es con Italia, es decir. Y que también entra también la motivación autobiográfica muchas veces. En el caso mío, bueno, yo viajé con el profesor de literatura varios años a Italia, sigo viajando. Ahora se interrumpió por la pandemia, incluso tenía un progreso en febrero que ayer ya se levantó. Otro en junio que no sé si se podrá ir, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunas invitaciones también a otras universidades. Me parece que se armó una cadena ahí con mi mujer, que también es doctora en letras y profesora acá en la UBA de literatura latinoamericana, ¿no? Una materia muy especial de literatura latinoamericana. Y, bueno, ese es un tema que está en la novela, que está ese viaje que yo hago ahí. Por otro lado, se podría hablar también de otro género que la novela cruza. Pero, antes de terminar, lo trasatlántico. Lo trasatlántico siempre significa, digamos, una especie de diálogo entre dos culturas, ¿no? Es decir, la cultura, en este caso, argentina, mía, cordobés, en Buenos Aires... Se ve muy claro eso en la novela, Carlos. Se percibe muy claramente. Bueno, y en ese diálogo me parece que hay apropiación e interapropiación de las dos culturas, ¿no? Es decir, es un eje que incluso David Miña lo señala en su libro, Literatura Argentina y Realidad Política, habla de una relación que se produce en la literatura y habla de los viajes. Y habla, por ejemplo, del viaje de Echeverría, que es el viaje del romanticismo, el desarmiento, que es el viaje que lo llama balsasiano, que es el tipo que va mirando y aprendiendo y tomando y apropiándose de la cultura que hay que hacer y tener en la Argentina, etc. Y llega incluso hasta el viaje del siglo XX, que hay varias clasificaciones por parte de Viña, que es muy interesante. Bueno, eso por un lado. Yo creo que ahí también se conecta con otro género, o subgénero, que sería la novela universitaria, porque en este caso es un viaje de un profesor a una universidad. Y allí se encuentra con... descubre, o se lo descubre una profesora, le dicen en la conversación en un almuerzo, que hay una traducción del Martín Fierro realizada por un profesor de la Universidad de Pádova y en la ciudad de Pádova, llamado Mario Tobesco. Es el único personaje, digamos, inspirado, real en la novela. Este personaje le dice que es el traductor Martín Fierro. Bueno, este profesor, que no soy yo, sino que se llama Nicolás Hernández, pero bueno, puede considerarse un alter ego, como se dice tradicionalmente, la crítica. Y se interesa por leer ese libro, una traducción al italiano, el libro, digamos, casi un clásico, es un clásico y un libro muy importante para la literatura y la cultura argentina, el Martín Fierro. Eso no hay ninguna duda. Bueno, y empieza a averiguar eso y también le dice la profesora que este profesor tradujo este libro en la década de 1930, hacia el siglo pasado, y que además ha sido partizano. Es decir, ha participado en la lucha de la resistencia italiana del Véneto contra el fascismo y el nazi, o sea, el nazi-fascismo en general. Y que estaba ocupando incluso también las tropas nazis, parte de Italia. Bueno, en esa lucha, que es clandestina, que es una lucha, digamos, muy dura, muy difícil, también le interesa a este profesor y empieza a investigar un poco, bueno, lee el libro de Martín Fierro, trata de ver por qué se motivó este profesor, que hace muchas preguntas, bueno, parte de eso de la novela está allí. Y después está también su interés por ver cómo fue su vida de partizano. Bueno, frente a esos dos enigmas, la novela se va a ir desarrollando, ¿no? Y se va a ir, este, complejizando también, porque aparecen otros personajes. Es como toda investigación en el modelo de la novela policial, que van apareciendo en las redes, digamos, de significaciones. Por eso te decía que era oceánico también poder contar de qué se trata. Entonces, digo, hay un mínimo, digamos, como puntos de partida de la novela. Esta idea de la novela universitaria tiene modelos conocidos. Por ejemplo, en la literatura argentina, Ricardo Piglia, una de sus últimas novelas, que se llama El viaje de ida, o el regreso de ida, no, El viaje de ida. Ida, que es el personaje central, pero a su vez significa la palabra ida. Es en una universidad de, la experiencia de él como profesor universitario en Princeton. Bueno, hay una mirada bastante crítica, digamos, de la universidad estadounidense. En general, de la situación, digamos, del contexto en el que se encuentra él. El otro escritor argentino que ha hecho una novela de género policial, pero a su vez diríamos una novela de este subgénero, novela universitaria, es Guillermo Martínez, en una novela policial que se llama Crímenes Interceptibles. El matemático. ¿Eh? El matemático. El matemático, exactamente. Bueno, es una novela de un viaje que él hace por invitado, digamos, a la universidad de Oxford, en Inglaterra, y allí, bueno, se produce un crimen y, bueno, aplica todas las convenciones del género policial. Es una novela también, que podríamos llamar de subgénero, novela universitaria. También está la de un español que yo leía hace mucho tiempo, me estuve acordando. Esto no es que uno lo planifique, es porque uno termina la novela y se da cuenta de qué estuvo haciendo y por dónde anduvo, por eso mi reflexión. No porque uno va a decir, voy a escribir una novela universitaria. No, eso no existe. Es decir, uno empieza motivado por muchas razones y complejas razones de escribir una novela, entonces hay una experiencia, sobre todo autobiográfica, la que pesa en este caso. Y es cierto que descubrí ese libro y ese personaje, ¿no? Entonces, bueno, esa es una novela de Martínez. Y hay un escritor español que es interesante, que se llama Javier María, que tiene una novela que se llama Todas las Almas, de la década del 80 creo que es, y ahí está la Universidad de Oxford, un viaje que él hace dentro ya de, no transatlántica, la novela, sino dentro de Europa, en un país que era más marginal en una época y ahora está integrado a la Unión Europea, como es España, es un escritor catalán, que viaja, no sé si es catalán o no diré, yo creo, no me meto aquí porque no te lo tengo en cuenta, pero digamos que él viaja como profesor de literatura inglesa que daba en España a la Universidad de Oxford. Bueno, y ahí tenés una novela también bastante satírica de su experiencia en esa Universidad de Oxford. También hay libros que él descubre, un libro de un escritor franquista, es decir, siempre hay esa cosa del descubrimiento, la cultura que uno visita, ¿no? Y esos son los intercambios, podríamos decir, las relaciones que se van estableciendo, y en mi novela también aparecen estas relaciones, estas asociaciones, comparaciones, porque empieza a ver en el autor de Tadesco, perdón, y su vida como partizano, empieza a relacionar también con, y asociar sobre todo, con el contexto de su propia vida, este profesor argentino en la Universidad de Padua, ¿no? Exista la ciudad de Padua, una ciudad antigua del Véneto, muy interesante, una universidad también muy original, digamos, muchos años de siglo y diez de fundación, y entonces a partir de eso también empieza a ver y asociar, sobre todo cuando le dan una memoria, un testimonio de un amigo del traductor que cuenta la experiencia, y narra la experiencia en el caso este, de su vida como partizano, su lucha y su resistencia, digamos, la lucha de resistencia contra el fascismo, en las montañas cercanas a Padua, ¿no es cierto? Son colinas y algunas montañas un poco más altas en la zona del Véneto, como también hay muchos otros intelectuales que participan como partizanos, hay toda una tradición de novelas partizanas, tenemos, qué sé yo, varios autores, incluso Italo Calvino escribe una novela muy interesante sobre la lucha partizana, el nido del sendero, el nido de las arañas, bueno, y hay Giorgio Bassani también, que es un autor de una novela que fue llevada al cine por Vittorio de Sica, que se llama El jardín de los Finci Contini, que es una familia judía perseguida en Italia del fascismo, en la ciudad justamente de Ferrara, bueno, y que también participa en los últimos años como miembro de la resistencia, o sea que es una temática de la literatura italiana y de la experiencia de la literatura italiana. Eso lo lleva al escritor, no está escrito en primera persona, sino en una tercera persona testida, que sigue la perspectiva del personaje central, eso sería un poco la enunciación, la estrategia narrativa de la novela. ¿Qué hago una digresión, permíteme, Carlos? Sí, adelante. Bueno, uno de los partizanos, me parece que no casualmente, que lucha contra el nazifascismo y contra el nazifascismo, bien digo, en esa Italia casi del último tramo de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, se llama Ferro. No, no se llama, es el nombre de guerra. Es el nombre de guerra, perdón, que adopta, sí, es el nombre de guerra, Ferro. Sí, este es todesco, en mi invención, ojo. Y lo toma de Martín Fierro, digo, no es vana la analogía. Claro, porque es el traductor del Martín Fierro. Por eso, por eso. Yo digo, dentro de esta, corregime, porque a lo mejor no estoy calificándolo como es, pero digo, dentro de la épica que se recorre desde el Martín Fierro, ese gaucho derrotado, que en la segunda parte del poema va a ser el gaucho, si se me permite, adaptado o domesticado, esa épica. La épica de los partisanos, siguiendo el orden cronológico, y la épica del cordobazo y de los 70, me parece que la única victoria es la de los partisanos, entre dos derrotas. O sea, la derrota del gaucho, que queda domesticado o sujeto al sistema, después inserto como peón industrial del sistema capitalista, y la derrota de los sectores del 70. La única victoria que se ve es la de los partisanos. Sí, esa es una cosa muy cierta. Yo creo que las asociaciones del protagonista tienen mucho que ver con una novela, que tenía, por ejemplo, o algunas novelas supuestamente épicas, pero épicas de una derrota, que crió, como es, un escritor argentino, se ha fallecido, ha intervido a dar el nombre de él, tiene un seudónimo. Bueno, para caracterizar algunas de las épicas así de luchas de resistencia en la literatura argentina, podemos hablar de una épica de la derrota, que es muy bien lo que decís vos. Y en el caso de los partisanos, creo que me llamó mucho la atención, y también, bueno, les llama al personaje, digamos, la posibilidad de ver que esa lucha se completa y se gana, ¿no? Es decir, una resistencia que llega a triunfar, que es lo que de algún modo se cuenta en la novela. Mientras tanto, el personaje va asociando con el contexto que ha vivido, que recuerda, que asocia como periodista, en algunos casos, el diario de provincia, directamente en la ciudad de Córdoba, periodista también, digamos, el escritor y también periodista y profesor, que se llama Nicolás Hernández, es alguien que ha vivido algunas de esas festas de resistencias, y algunas se las han contado. Es decir, y esas aparecen al ir leyendo ese testimonio de este partizano llamado Leonardo Vitali, que es el amigo y ex-alumno del profesor, digamos, que ha sido, digamos, partizano, y yo lo pongo ahí como inventándole un pseudónimo, todos tenían nombres falsos, que son dos nombres de guerra, que yo pongo Ferro justamente con el culturador de Martín Fierro. Es interesante ver cómo él toma una novela de un país sudamericano, y ahí se ve, digamos, también cómo los italianos tienen una relación de cultura italiana con la Argentina, sobre todo por la cantidad de inmigrantes. Mirá que en el Martín Fierro aparece el primer inmigrante, un poco vinculizado con esa cosa xenofóbica, que también tiene Hernández, y que había en la sociedad argentina en esa época, que le llaman el popolitano. Sí, sí. El popolitano es que habla ya un poco esa lengua que se llama el cocolichin, tomada por el... O sea, y mete después. Bueno, eso aparece en Martín Fierro. Pero yo creo que, incluso cuando, en el libro de Hernández, que es la primera parte que es extraordinaria, como bien decís vos, que es la resistencia de Gaucho a esa situación de injusticia, en la segunda parte Hernández cambia el país también, y lo adapta y desaparece el Gaucho, ¿no? Es como una muerte prácticamente simbólicamente contada en la segunda parte de Martín Fierro. Un libro que tiene un éxito maravilloso para un público analfabeto, que prácticamente narrado en las pulperías, contado por los pocos lectores, y memorizado, es decir, la gente lo recita, lo adapta, digamos, a su memoria. Bueno, eso es lo de una literatura popular muy interesante que surge de un proyecto no programático, como fue el caso de Echeverría, con La Cautiva, El Matadero, digamos que fue una propuesta de hacer una literatura nacional. Esta sale como una literatura nacional y popular, es decir, la gauchesca en general, desde los primeros poemas, digamos, en las luchas patrióticas que tenía a Bartolomé Hidalgo, los cietitos y los diálogos patrióticos, vemos en Martín Fierro, digamos, ya la voz del gaucho, ¿no? Es decir, Hernández que pone voz al gaucho como personaje literario, lo pone ahí a Martín Fierro, que habla en ese lenguaje de llamar a gauchesca, ¿no es cierto? Ahora, Carlos, qué interesante lo que va a la casa. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque en la escuela estas cosas no te la cuentan. ¿Y qué es lo que no te cuenta? A ver, si el Martín Fierro, después te quiero hacer una pregunta, acerca de la vigencia del Martín Fierro en la currícula escolar hoy, pero más allá de eso, digo, más allá de tu opinión. Decías vos, año 1874, la primera edición, digo bien. No, 1872. 1872, más a mi favor todavía, bueno. Escrito ahí en la esquina de la Casa de Gobierno, donde estaba el Hotel Argentino, bueno, lo que todos saben, donde se recluye Hernández, pero... Digo, señalaste bien, era una obra divulgada a través de la oralidad, y marco la diferencia, si cabe, del grado de instrucción de las masas argentinas, y lo comparo con las masas del Paraguay, que durante la guerra de los soldados paraguayos, en los frentes paraguayos, editaron tres periódicos. Esto marca a las claras el nivel de instrucción del pueblo paraguayo, que fue destruido mediante la guerra del Paraguay, y el nivel de instrucción del pueblo argentino en ese entonces, que bien vos lo reflejas, acerca de... que fue la oralidad, en virtud del analfabetismo de una gran parte de la población que permitió el conocimiento de Laura Hernández, ¿no? Sí, yo no sé bien lo de Paraguay, pero evidentemente, Hernández también era periodista, ¿no? Y tenía sus posiciones políticas en el periodismo, y hablaba más directamente, pero la cuestión es que hay una tradición de la gauchesca ya iniciada con Bartolomé y Galgo, ¿verdad? Y hay una cultura, digamos, que lo que hace como escritor es apropiarse de ese lenguaje y ponerle, digamos, en ficción, convertirlo en ficción, por eso Borges dice que es una novela en versos, Martín Fierro. Y entonces, bueno, contar esa historia de estos personajes populares en su propio lenguaje, por lo tanto, hacerlos hablar. La novela de Martín Fierro, digamos, es un libro donde el gaucho habla, es un, podríamos decir, un relato en primera persona, ¿no? Y toma toda la tradición retórica de la gauchesca, donde ahí hay distintas interpretaciones, es decir, si sigue la tradición de los romances españoles, tan otros sílabos, pero incluso crea una, muy estudiada por Martín Fierro, crea una estrofa muy particular, Martín Fierro, que se llama la festina, que son estrofas de seis versos, ¿no? No son los octocílabos ni los romances que son tiradas de versos octocílabos. Y bueno, ahí está la lengua, esa lengua gauchesca, que es la que habla el gaucho, el hombre de campo, digamos, la pampa, sobre todo porteña, ¿no? Es decir, después uno puede hablar que también esa figura del gaucho la podemos encontrar en otros territorios desérticos como sería la pampa en ese momento. En el caso de Rivera de Estos, por ejemplo, obtienes un cuento famoso y llevado al cine incluso también, que se llama Bayal, y que es, la Bayal es un nombre de origen quechua, bueno, gaucho también de origen quechua, y tiene otros orígenes también, gaucho, la literatura brasileña, bueno, hay varias excepciones, digamos, de la palabra, creo que era guaso también, que era, digamos, se usaba mucho también, que era como gaucho, ¿no? Bueno, creo la palabra gaucho. Es la, el interés de este italiano, que a mí me parece, digamos, una cosa muy original, él hizo la tesis de licenciatura de letras en la Universidad de Padua, con una tesis sobre José Hernández, es decir, cómo, qué motivaciones había, qué resonancia había de este libro, fuera del país, fuera, digamos, de la función que cumplió, digamos, dentro de la literatura argentina, y de la cultura argentina. Entonces, eso me parece interesante, porque, eso interesa, yo creo que, bueno, ahí ve, la injusticia, ve una situación, que son respuestas conjeturales, las que uno puede tener, frente a eso. Y, fíjate que cuando, habla de, de los italianos, en la novela, y hay un momento dado, que, el Marqués Fierro, habla mal, de que no son un acto, para las árbalos, los inmigrantes, inmigrantes que ya empiezan a estar, en el 72, después de los 50, después de la batalla de Caseros, porque es su editoriador, empiezan a llegar, a estar los inmigrantes, hasta fines del siglo, y comienzo del siglo XX, y migraciones de distintos tipos, de distintas generaciones. Del lado mío, por ejemplo, mi abuelo, materno, es, este, de amontés, y llegó, pienso del siglo XX, creo, con un hermano, y tenía 14 años, un poco más grande que él, y venía, el hijo, como se dice, ¿no? Y así, bueno, la gran cantidad de inmigraciones, de galleros, de españoles, este, la industria editorial, también, empezó muchísimo, a partir de los emigrar, los editores que emigraron, a la Argentina, incluyendo el franquismo, ¿no? Es decir, los hadas, y esas editoriales, este, tienen un poco el origen ese, ¿no? Y, o sea que, tiene mucho que ver esto, digamos, con las interrelaciones, diría yo, entre dos culturas, ¿no? la italiana, y la cultura latinoamericana, o, con contextos distintos, pensamos que, Martín Fierro, del siglo XIX, que el traductor, lo traduce en la década del 30, y hace una tesis, y que, Nicolás Hernández, personaje de mi novela, viaja en el siglo XXI, y eso transcurre, entre el 2017, 2018, la novela aproximadamente, poco antes de la pandemia, este, que empieza, digamos, como ya sabemos, en el 20, acá en Argentina, pero, ya a fines del XIX, está instalándose, y entonces, bueno, son como tres momentos distintos, que se manejan, tres tiempos, en la novela. Lo que me parece a mí, que están como invención, en la novela, que puede ser interesante, pero yo, no soy un lector, de mi propio libro, pero no soy un crítico, ni un lector, que siempre hay variedad de lectores, y de lecturas, por cierto, que es la parte que se narra, la vida del partizano, la acción de los partizanos, en esa zona, que eso está tomado, digamos, de una ficción inventada, que escribe, digamos, el personaje que es partizano, que se llama Leonardo, como te decía, y, este, justamente cuenta, esa especie de gesta, épica de resistencia, en las montañas, y, este, cómo se organizan, y cómo pudoran vencer, digamos, a Mussolini, y a los alemanes, que nos van corriendo, hacia el, hacia la Francia, la frontera, digamos, con la Alemania, y coincide con todo un movimiento, también partizano, y con la desembarco, digamos, de los aliados, es decir, todos los trabajos que hacen, digamos, de infiltración, y de ayuda, a la lucha, digamos, ante, así, de los ingleses, bueno, todos los aliados, que en ese momento, se conforma un bloque, para poder vencerlo, ¿no? Y, Carlos, permitime una cosita, permitime una cosita, yo creo que esa, transatlantización, si cabe el término, transatlantización, derivada, de lo que dice, la contratapa de la novela, se nota, en la inserción, del lenguaje, términos que después, terminamos usando nosotros, en nuestra cotidianeidad, que vos haces, e insertas en el relato, por un lado, y después, eso, eso es una cosa, que fui descubriendo, mientras, escribía, y me salía, naturalmente, poner algunas palabras, en italiano, y después, empecé a observar, que nosotros usamos, muchos, términos, italianos, también ha influido, en esta mezcla, que tenemos, de nosotros, cultural, los americanos, yo por el lado, de mi viejo, soy, hispano americano, diría, y, la familia, de mi padre, y, por otro lado, soy, digamos, defendiente, de italiano, y, directo, digamos, porque mi abuelo vino, y mi mamá, nació acá, de la generación, entonces, ahí, me di cuenta, de que había muchas palabras, que uno usa, en la lengua, oral, en la Argentina, en la lengua cotidiana, si los crees, y que, lo puse, puse ahí, algunas palabras, ¿no? También me acordé, que había leído, un libro, un italiano, que es una novela, que se llama, Johnny el Partizano, y que, era traductor, la obra de los traductores, de inglés, y, y, y este escritor, pone también, partes, párrafos, en inglés, en la novela esa, lo hace, porque es, traductor, y le parece, que, que pone una marca, así, de estilo, digamos, en, en esa lección, ¿no? Y también, porque, de algún modo, ahí estaba, presente, en ese autor, digamos, la, también, de conocimiento, de la lengua, extranjera, para los italianos, ¿no? Bueno, esas cosas, que uno, de hecho, uno se va dando cuenta, cuando la novela está hecha, hay cosas que, no las hace, cuando las vas escribiendo, y van apareciendo, bueno, hay muchos registros, ahí, de la historia argentina, en los recuerdos, y asociaciones, que va haciendo, con la situación, a eso voy, a eso voy, en esos, en esos recuerdos, en que los que Hernández, a veces, cuando está leyendo, los manuscritos, o las traducciones, que, que le dan, acerca de los partizanos, que lucharon, y cuando hace esos paréntesis, para retornar, permanentemente, o varios pasajes, de la novela, a la historia argentina, no hay una especie, esto lo digo yo, una especie de, melancolía, por aquello, que no fue, que empezó, con la lucha, de Gaucho Martín Fierro, y se une, con los 70, derrotado también, si, obviamente, es una posible, interpretación, está ahí, lo que la novela tiene, sirve para, para decirlo, no, es decir, no inventarlo, sino que son lecturas, y son interpretaciones, obviamente, es decir, es así, es inherente, también a la historia, del personaje, y del autor, del libro, en el caso, entonces, bueno, son, recuerdo, que más que melancolía, me parece que son, esto que llama, voluntad, yo diría, de derecho, el escritor que yo creía, es Andrés Rivera, él hablaba, de todos sus libros, son, de ejemplo, tiene, bueno, La Revolución es el sueño eterno, el sueño eterno, bueno, no me salía, no me acordaba bien, ahora, me pegué un poco, a la cabeza, y salió, digamos, Andrés Rivera, este, de pronto, a veces uno se paraliza un poco, y este, Andrés Rivera, yo lo he leído, lo he conocido, le he hecho entrevistas también, es un escritor que admiro, que ha sido un gran escritor, en Belén Ove, es un gran escritor en la literatura argentina, y tiene varias novelas, donde incursiona, en la historia de la Argentina, en la historia política, está el libro también de Rosa, ¿no? donde, este, estrellala, Rosa, digamos, exiliado, en la terra, ¿no? Las Farmer, los Hernández de San Juan, y bueno, y tiene la de, esta novela de Castelli, que es una novela interesantísima, que se ha hecho también en una película, bueno, a mí me parece que, más que una melancolía, hay una especie de, yo no diría alegría, pero hay una especie de voluntad, de la lucha, que se expresa en esos recuerdos. Sí, en realidad, lo que no hay es resignación, eso sí, no lo noté, es cierto, es cierto, es cierto. Hay una faltación de esas luchas, es decir, de que si no, no se ganaron, pero se pudieron, y eso es una base de, de que alguna vez se puede llegar a ganar, no sé si lo veremos, pero bueno, si se puede llegar a, pueden a ganarse algunas de esas luchas, difíciles. Bueno, el dicho dice, ¿no? Que, aplicable a lo que estamos hablando, que a veces la gloria está en el gesto, ¿no? Claro, claro, exactamente, sí. Me parece que, que pasa por ahí, y yo te quería preguntar, ¿a qué atribuís vos, que yo lo anoté en las aulas, que los profesores actuales, hablan de la escuela media, y aún en la institución primaria, hayan dejado de lado, el Martín Fierro, como material de estudio en literatura? Yo no estoy en este momento al tanto de cómo están los programas secundarios, y en la escuela primaria, pero siempre ha sido un libro muy leído, mal leído y leído mejor, qué sé yo, depende. Yo, cuando no doy clase de literatura argentina, en la UBA, y en la UBA, estaban en la literatura argentina del siglo XX, así que no tomábamos Martín Fierro, pero sí, aparecían los textos de Borges relacionados con Martín Fierro, ¿no? Es decir, Borges se relaciona con toda la literatura también. En el siglo XIX, hay un cuento también con otro personaje, digamos, más bien de los post-gauchesca, ¿no? Es decir, que muere cuando cruza la... escapando de un prostíbulo en la muralla, ¿no? Lo mata un sargento allí, este... Que era también una especie, como diría Borges, de cuchillero individual, pero un gaucho, y este... que está más cerca ya del siglo XX, ¿no? El fin del siglo XIX, que es una prolongación, pero que no es gauchesca, pero que tiene un personaje popular, ¿no es cierto? Bueno, pero en el caso de... Martín Hierro, nosotros vemos ahí la historia de la injusticia, digamos, y cómo se lo... La constitución de un Estado también va dejando de lado a la uchera una regina. Pensá que en el 53 está la constitución, se constituye el Estado, es decir, el Estado nació con una constitución, digamos, que tiene mucha influencia después de la batalla de Caseros, ¿no? Es decir, de cuando termina la época de Rosa, Rosa es derrotada. Entonces, ahí aparece también el inmigrante, ¿no? Y el contexto del Martín Hierro es un poco... es post, digamos, década del 50, hacia el 70, 20 años después, donde ya hay un Estado que al gaucho no lo incorpora, al contrario, es decir, lo margina, lo manda a suicidarse, que hay sin armas, sin dinero, sin comida, en la frontera. Ahí aparece también, digamos, una mirada del comportamiento corrupto del ejército argentino en esos momentos. Es decir, esas lecturas, si uno lee el Martín Hierro, puede encontrarlas. Hay lecturas en las profesoradas, cuando yo daba clases, desde lo que decía, literatura argentina, en Jorge Inbel González, tuvo muchos años ahí, igualmente lo hacía leer, y otro profesor que había también de literatura argentina, uno y dos, dábamos, de las cátedras de la noche, yo estaba en la tarde, y el profesor ya falleció, y él intentaba también el Martín Hierro, y se veía toda la historia y las lecturas que se habían hecho en Martín Hierro. Hay lecturas que se toman el tema, digamos, de su rebelión, y otras lecturas que no. En la época de la dictadura, creo que se hacía leer el Martín Hierro, pero con los consejos de Hierro, de integración, de la segunda parte. Por eso te digo que toda lectura que es muy significativa de acuerdo al momento y al contexto en que se lee determinados libros. Y bueno, por otro lado, para decirte un poco la importancia de Martín Hierro, dentro de la gaucha está lo que dice, que esto no está en el libro, lo que dice Adolfo Prieto, cuando analiza Martín Hierro, dice que Hernández allí prácticamente logra, digamos, lo mejor del género y también empieza con Martín Hierro para él, exagerando un poco, y termina con Martín Hierro, porque todos los otros gauchescos son epigonales. Y creo que es cierto que el género más y el libro más logrado es justamente Martín Hierro. Martín Hierro. Carlos, se nos termina el programa, nos queda menos de un minuto. Yo te quiero agradecer profundamente. Otra vez vamos a hacer el cuarto programa. Vamos a hacerlo que fluya libremente acerca de los libros y la vida. Pero antes de eso, antes de eso, ¿dónde se puede adquirir tu libro? Estamos hablando con Carlos Lama Martín Hierro. Seguro, seguro que está en la librería Arcadia, la que te acabo de decir que está en Marcelo T. de Albiar al 1650, algo así. Esa librería es una librería chica, muy bien, cuesta, y que tiene casi todos los libros ahora de alción, porque antes estaban todos en Hernández, después tuvo problema el editor con el librero, entonces se retiraron los libros. Y la otra librería, creo que va a abrir una tercera más, porque con la pandemia se cerraron algunas cosas, es la librería Norte, que siempre ha tenido los libros de alción, porque es de este hombre que vos citaste, digamos, el dueño de la librería, que escribió también Memorias de un librero, Llanover, Llanover, que fue director de la Biblioteca Nacional también. Bueno, Héctor Llanover era muy amigo de Francisco Donado, que siempre le ha vendido los libros de alción, por obés, por supuesto. Así que yo creo que en esos dos lugares por ahora lo encontrarán. Hay otras librerías que desaparecieron, que trabajaron mucho con el territorio. Pero bueno, hasta ahora creo que está el hijo abandonado el editor que están tratando de abrir otras dos o tres librerías más para... porque vuelve la librería, es decir, después de la pandemia tenemos que... que no siga la pandemia como en Europa podamos seguir teniendo la librería abierta. Ojalá. El público ya sabe... La invitación también para esa charla más larga, si querés. Sí, señor. Entonces, el público ya sabe dónde adquirir el horror y la furia, la última novela de Carlos Damaso Martínez, este doctor en letra de la Universidad Nacional de Córdoba, ensayista y escritor que nos honró nuevamente con su presencia en los micrófonos de la M740. Yo te agradezco mucho, Carlos, te mando un abrazo grande y bueno, vamos por la cuarta. Bueno, yo te agradezco a vos muchísimo también la divulgación del libro, la posibilidad de hablar de estas cosas y me parece que es un muy buen programa y los cinco recomendando. Te agradezco mucho, son muy gentiles. Te mando un abrazo grande. Igualmente, chau, chau. Gracias, chau. Bueno, nos dimos el lujo de hablar con Carlos Damaso Martínez. Carlos Damaso Martínez, le quiero aclarar a nuestro público oyente, fue profesor mío, Literatura Argentina 1, y una persona para no desaprovechar en el buen sentido de la palabra acerca de su bagaje cultural, artístico y expositivo. Con esto nos despedimos, esperando que ustedes la hayan pasado tan bien como la pasé yo hasta el próximo jueves, recordando siempre que la consigna más que nunca es patria o muerte venceremos. Chau, pásenla bien. Hasta el próximo. Chau. Chau. Chau.